Pues mire, es la presentación de una audiencia, de una simulación de audiencia modelo de un proyecto conjunto que el tribunal con el apoyo de la sociedad civil y de la cooperación internacional, particularmente con el apoyo del consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez y el FICOSEC y el empresariado, está echando a andar para poder atender de forma mucho más eficiente y con mucha mayor calidad los asuntos tanto familiares como penales que tengan que ver con violencia familiar. Beneficios, una mayor capacidad de atención de asuntos y por lo tanto una mayor capacidad para abatir el rezago y para que no haya dilaciones en la justicia y una mayor calidad en las decisiones que se tomen, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito penal, derivada esta mayor calidad de la mayor especialización. ¿Cómo podrás decirle a todos que el tribunal está trabajando todos los días para que el servicio de administración de justicia sea cada vez mejor y que el tribunal, por supuesto, está con las puertas abiertas para que tengamos un mejor futuro como comunidad?